Sol, pues, y más el movimiento, ¿ah? Pero ella, porque ya el cuerpo ya lo pide. Ya pide el cuerpo. Mira, cambió y va porque quiere que se mete en manos. ¿Será? ¡Ah! De ahí va a pelear rola. ¿Cuál? No hay nada. ¿Dónde está tu gorra? ¿Dónde está ese bájala de voz? Tome agua. A mí me dio hambre ese olor a comida. No, no le da mucha agua. Sí. Porque hay mucho sol, hay mucho sol. Ya, la de goma. Sí, la de goma ya no, se cansó mucho. Sí, ya no le dé más agua porque le va a agarrar risos, cirrosis, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿El hospital? ¿El hospital, dicen? Ah, la no. ¿El hospital está haciendo como? Al privado, que bala, dicen. Sí, sí, sí. No, 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 no. Vaya para el hospital, o sea, el de la sed, el de leche. ¿Qué está repartiendo? ¿Los guardan de uno? Sí, el de la sed, el oxígeno, ¿no? Sí. El oxígeno, ¿no? El de la sed. 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 ¿Alcohol? ¿Alcohol? ¿No hay nada? Sí. ¿El otro brazo? ¿El otro brazo? No. ¿Pero está el coche, cagas? Nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿La de la sed. ¿El niño? ¿No carga su coche? Yo no traje. Yo no traje. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde hay alcohol? ¿Dónde hay alcohol? ¿Dónde de alcohol? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde hay alcohol? ¿Dónde está el coche? Una mujer ahí Si no quiere Ah si Doña Lupe Ahí viene Ahí va el tanque de oxígeno Pero ya te están muriendo Te rescato quizás Ahí va Ahí está Ahí está Ayuda ¿Vos por qué tienes golpeado el brazo? Que me caí anoche Porque si los tiraba este me iba a salir sangre El ratón Lo que pasa es que eso es bueno Por eso tendrán que tener una baja Pero como a mí no me gusta el brazo La mujer es que la está jugando Porque carga ese de acá Porque solo cura Y pues la herida también no me quedo tanto Si porque mirá A esa te la destapa ¿Vas? A si puede esta Te la lo ha agarrado ¡Zum! Te la destapa ¿De aquí ves? ¿De aquí ves? ¿De aquí ves? No ha agarrado la hermana ¿No es malo que siempre nos defiende? A ver ¡Ay! Mírala No, 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 no... ¡Tú de hueve! ¡Aah! ¡Marvin! 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 ¡Muchem! ¡¡La ñaña o la nada! No, hombre, ya se fue, dice Ay, mire ella qué hace Ya se fue No, 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 ya no defiendan a nadie, no me defiendan a nadie. Yo voy a defender a mi hermano, porque ni tan siquiera se asomó a nadie. Y los hermanos de mi hija lo defienden a uno. Ni tan siquiera vino a ver si era broma, si eso no es broma, de verdad que ella es el mayor. Se le cayó la redita. Se le cayó la redita, por favor. Se le cayó la redita, por favor. No, cara más mierda, dije yo, maldita no digo vos. Si me veo que te vas a manejar. ¿Qué le dije? No, pues. Ay, que no tengo pelo. Está igual que un hilo. ¿Qué le dice? Le dice a la Aurelia. Ahora que le mandan ayuda a ella porque defendió a la Kaylee. Ella no estaba defendiendo a la Kaylee. Ah, no, ahí. Doña Lucia la está defendiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde dejó mi granizo? ¿Dónde dejó mi granizado? Ese bien jambado. Le hubiera soltado... Ahí estaba tirado cercano de alfiler. Ahí estaba bueno, mira, para que alguna adotirle anteriormente, ahí estaba abajo... ahí esta despenfiado hay poquita amontoladera como no se va a asistir a la sordota gordita como se amontaron así Selena como es flor Selena eres tu Selena? ahí esta es tu yo pensé que era la Shack un gran hormiguero esta subiendo esta mentiroso no hombre mira Selena venció Kites Selena que eres Selena? como una flota si hombre tiktok bravo es que los pantalones son a la moda ellos son los intocables los superiores los illuminati que paso penora que me desmayo? se le bajó la presión no me creía digo yo que le hace mal enojarse no es la presión no es la presión no es la presión y como andaba alcohlica se le baja la si la presión se le baja peor cuando uno esta alterado y mas alcoholismo se le va al cuerpo sentí que me aguade y vivo oscuro con esta balanato por el sol esta fuerte el sol tambien pete el teléfono la libre oi que doña 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 de la blusa no quería que me dejara y me agarró la cabanilla de la blusa no te vas a pegar traer de verdad ya vas a ver de verdad todo lo que hicieron ahorita es de mentiras no ahhh dos aruñones uno por la ceja y el otro así ahi esta ya vas a ver desgraciada va ya no son amigas que puta no son amigas con ninguna pendeja esta agregado muchacho ahhh por ahora no hay que defender que defienda uno solo que se defienda uno solo yo no hablo porque cuando hay problemas yo me meto el chuta no pero no se mete dice la muy pendeja aquel día cuando le llamaron que estaba donde la nana de la mamá de ella un montón de viejas se le gana y ahí va la cerota guambada y llegó vaya pero vaya pero tu familia es una pero mi hermano no pero es tu familia guambada y no es mi hermano también pues no es mi hermano pues y ella también ahí y cuando llegó vamos para afuera mejor vamos allá a ver vamos allá a ver aquí mucho calor este grupo ya vine a verguear ya vamonos ahhh 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 Aquí sí está bueno. Sí, vamos, también nosotros tenemos que seguir trabajando. Porque ellos quieren que nosotros seguimos peleando y grabar ellos para su grupo de ellos. Igual ustedes están grabando la mano. Igual, aquí hay dos teléfonos. Nosotros tenemos nuestros temas y ustedes tienen que sacar sus temas de misterio. Pero así estamos iguales. Ella está peleando con ustedes, igual tienen que grabar los dos. Yo soy amiga de esa estúpida. Ay, estúpida. Y voy a escuchar de aquello. No, hombre, el pleito está de hoy. Húndimela, sucia. Abraza. Ay, usted, dice. Soldado, ponen orto, piñe. No, te faltó la peliza. No, te faltó la brusa. Ella quiere más que pelee. No más, pepe. ¡Ah! ¡Va! Quita la tirra, ¿cuál es la tirra que tiene? No, esa mente no es tirra. No, no, no. Va, que de ahí que se miren a ella si quiere molar verga o no. Pues sí, porque ellos tienen que desahogarse. ¿Sabes que me da la sombría que la dejé ese día? La tirra se ha cambiado. Ahí ya se ha sabado porque de las puertas uno se enferma tanto. Me calentaron los hierros. No, no, nosotros ya nos quitamos la cólera. Ya enseñaste la chicha. Hasta salieron fotos de la chicha, de la nati. Se hicieron famosa ahora. El tiendero me está diciendo, pucha, que el chicharrón. Maneja bastante una pascuala me eché ese día. Se desearon famosa ahora. Porque él es paca lechera. No, hombre, sí, porque si no, más tarde vamos almohada. Vamos a almorzar y se pueden pelear ahí. Amigues o no amigues, decíle. Amigues por siempre. Decíle, mira, para que le acercas y le decís amigues o no amigues. Amigues pero ni las nalgas porque las escaldan a uno. Ah, doña nalga. ¿Y no se atreves a la escalda al culo a uno tanto a andar jugando? Sí, solamente a ella. Solamente a ella. Ah, escaldosa. ¿Y de todo que esta bosta se ha escaldado? Bien, un poquito los huevos. A ver, porque nosotros traemos otro adorno. No, porque de aquí ve, porque cuando uno es la nalga no, casi no voy a plantar. No, a mí los amol. Ah, ¿por qué usted tiene? Porque a Leipa somos diferentes, escaldadura. Bien, porque uno escalda mucho y uno no se va a bañar rojo. No escalda los huevos, juro. Al menos que tenga flujo ahí, sí. Ah, tiene flujo. No, 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 no. Y tú ahí no hice nada, se queda callada. Necia, espérate, la Eva ya, Javier, le voy a dar una buena. Buena destrozada. ¿Qué? Destrozada, eh. ¿Por qué nada, Selena, es callada? Callate, no, callate. Bueno, entonces, ¿qué? O sea, pues, díganme, Morelia, amigue o no amigue. O qué quedan así como que... Con ganas de seguir en fallar. Algo así, miro yo. a la nora se le quitó la goma, ahorita se mira más activa se le quitó la goma, se le quitó la goma, se le quitó la carita como se cargaba bien yo me desmayo cuando estoy bien cansado ya me desmayé yo no estaba diciendo que estaba desmayado ya goberné aquí va Morelia, ya gobernaste yo siempre se desmayo como esta gorda, se desofoca oye así indiferencia desmayo cuando quiera suerte por eso el sol esta muy nuevo yo no me desmayo vos yo si como hombre se des tope se me desmayo para que el ata ya, ya si sañoso ya no hay apartida no hombre, es que lo que pasa es que mira, ya se quitamos la goma va que ya viene pa acá ya se vinieron pa acá y ya nosotros pa adentro si adentro esta la presencia vamos a tostar aquí yo miro que ahorita es la que esta la mansa pero ni una palabra que parece como que es gallina doña Luqui ¡Mirá su carita! ¡Aaah! ¿sabes que nos va a pegar? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Siempre hace muy bien! ¿como hace la voz? ¿ah? como que este era un hute trabajo ¡Jajaja! 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 Toca con la boca Yo creo que ya Luqui de una vez se le contó a Marvin así, mirá A Merda, ¿qué era? A dos con la Eva, que va Ya no lo hablo tanto y lo hago Vaya Oye, ya Luqui lo hablo tanto y lo hace Va Votó a su hermanito, mi hermano Para eso lo vería A Luqui votó a su hermanito Escucha, Marvin ¿Qué sí? ¿Quién me tiró a la mierda? ¿Pero por qué se metió? Ahí está, ahí está La de Arroz De una vez De otra ¿Qué es lo que me tiró? ¿Qué es lo que me tiró? Bueno, ya está Hasta yo la hubiera aventado Aquí No se puede decir Que el Marvin a presión Sí, pero me tiró a la mierda Le va a dar el pescuezo No, burro Si ahí estaba suave Burro Ahí estaba Ya había dicho Que se había cansado 8 Fíjense, eh Que aquel estaba Depreciado Solo esperar Cuando se dice Y más ¿Qué es lo que me hicieron? 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 ¿Qué te sirvió cansarlo? Lo hubieras terminado Sí Ya lo tenía cansado Ya lo tenía llana Solo pasó papearlo No, hombre Mala onda Entonces si cuando te agarras el buche ¿No te resulta? ¿Qué es lo que? Del buche Si del buche La buche ¿Qué es lo que me hicieron? ¿Qué es lo que me hicieron? Yo lo bote Yo lo bote Va muchachas Yo creo que Vamos ahí Porque ya calentaron la ficha Sí, mi hermano Bueno, que era que se pelea No, era por culpa No, si ahí están separados Ya se quitaron las ganas No, yo lo hago Para que no se peleen ¿Qué rato trae la tierra allá? No, hombre Va, pero si no ¿Están cansados? Sí, hay que refrescarse un poco Pero no a la violencia 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 No, la Morelia va a hacer el limón en cruz Para que no hay nadie ¿No vas a golpear a la Nora? Para ti la cruz te la echaron A la Nora Miren como la quiere ¿Cómo me vayas a hacer cuenta? Nora No la dejemos en origen de hoy Mire Va a hacer el limón en cruz Sí, porque ella Naya Lupe le está haciendo limón a la More Mire, ahí está ¡Ah, Blujería! Entonces Naya Lupe dice Aquí en Odis dice ¡Ah! ¡Ah, bruja te dijo! ¡Bruja te dijo! Dice No estoy jugando al culo Ahí no hay nada Vamos a ver a comprar el culo Quiere que están en sal Limón, está cortando ¿Sí que tienen sal? Limón está cortándose Y se la odile a mí para ver mujería Se te pone al tiro Bueno que a mi me dicen Pusashuca Al menos me dicen Pusashuca Pero usted no sabe por qué me dicen así Si ya me la huelieron Que más se da de entender Ni que yo fuera Ni que yo fuera Pusito me andaron hueliendo Pusashuca Soque la huelale Porque si usted no tuviera El panalito La Cindy se aguanta La Cindy tiene las dudas también creo yo A mi me gusta huelar los picos La Cindy La Cindy La Cindy Es que es muy de la Cindy La Cindy La Cindy Va a ir al baño Va a descansar la monta Bueno entonces Vaya Pero por qué le pusieron Pusashuca Pusashuca No dijo aquel día Por comer Pusashuca Anteriormente Anteriormente ¿Por qué si lo dijiste? Mira la vez se queda Vaya a callar Si la Morelia lo dijo Pusashuca Pero a esto le dicen mojarras A Shuca Pero gracias a Dios No tengo mojarras No tengo pecho Es un apón Va igual de eso Es un apón Si Pero no está Shuca esa hoja ¿Se la volviste? Se la volviste Se la volviste Se la volviste Es como que me dijeran a mi Pico Shuko o algo así Agua pico chiquito te dice Vaya pero no te digo Pero mire si es verdad Es un apón Vaya chiquita Es un apón Pero la cazahuevo ¿Qué es la cazahuevo? La cazahuevo La cazahuevo La odie Esa es la eva Esa es la cazahuevo Esa es la cazahuevo Bien Ahí está Yo antes escuchaba Allá donde los pusashuca Pero no a quien les decían así De veras Yo hasta después Exactamente Yo más los conocía como toronjas Les dicen algo así Hay más conocidos